¡Pink-pong! ¡Suscríbete! ¡Finalmente es el día de la fiesta de Halloween! Pero, ¿dónde están todos? ¡He perdido mis dientes! ¡Por favor, ayúdame a encontrar mis dientes! ¡No, no! ¿Qué pasó? Tú has visto mis dientitos, mis dientes de vampiro Tú has visto mis dientitos, mis filosos dientitos ¡Ay, de calabaza! ¡Son blandos! ¡Banteras! ¡Se mueven! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis dientes! ¡Aquí están! ¡En la canasta de calabaza! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esos son mis dientes! ¡Me ayudan a encontrar mi sombrero también! Tú has visto mi sombrero, mi sombrero de bruja Tú has visto mi sombrero, mi sombrero puntiagudo Un cono es pesado, un árbol es aterrador Oh no, 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 esos no son mi sombrero Aquí está, en la cabeza del payaso Oh sí, 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 ese es mi sombrero ¡Yay! ¡Encontramos todo! Ahora podemos disfrutar de la fiesta de Halloween Oh, creo que estoy escuchando a alguien llorar por ahí ¿Nini? Pueden ayudarme a encontrar mis orejas también Tú has visto mis orejas, mis orejas, tempré lobo Tú has visto mis orejas, mis peludas orejas Estos cuernos ¡Son gigantes! Y estos murciélagos ¡Están volando! Oh no, 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 esas no son mis orejas ¡Au! ¡Aquí están! ¡Entre los nachos! Sí, 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 esas son mis orejas ¡Au! ¡He perdido mis tornillos! Tú has visto mis tornillos, mis tornillos de Frankenstein Tú has visto mis tornillos, mis tornillos brillantes ¡Ausculares! ¡Son ruidosos! ¡Ese hueso! ¡Está roto! Oh no, 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 esos no son mis tornillos ¡Aquí están! ¡En la caja del tesoro! ¡Oh sí, 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 esos son mis tornillos! ¡Ja, ja, 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 ¿Listo mi hueso? Cuando el reloj marca las dos, nos ponemos dos aterradores disfraces Cuando el reloj marca las tres, salimos a la calle y paseamos a la vez Cuando el reloj marca las cuatro, llamamos a la puerta de la casa del vampiro Cuando el reloj marca las cinco, decimos tu contrato, queremos dulce Cuando el reloj marca las seis, vamos a atrapasar tu contrato Cuando el reloj marca las ocho, decimos tu contrato, queremos dulce Cuando el reloj marca las nueve, llamamos a la puerta de la casa de la bruja Cuando el reloj marca las pies, no hay nadie en la casa de la bruja ¿Dónde estás? Chúmbala, 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 chúmbala Cuando el reloj marca las once, la bruja vuela alto en su escoba Chúmbala, 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 chúmbala Cuando el reloj marca las doce, nos damos cuenta que nos quedamos sin tiempo Chúmbala, 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 chúmbala Cuando el reloj marca la una, ya terminamos de hacer truco trato Chúmbala, 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 chúmbala ¡Feliz Halloween! Salón de Halloween de la familia Tiburón. Maquillar los monstruos. ¡Hola amigos! Bienvenidos al Salón de Halloween de la familia Tiburón. Este es un salón para monstruos de Halloween que abre solo en la noche. Hasta a los monstruos más aterradores les gusta disfrazarse para las fiestas como hoy. ¡Es una bru, 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 bru! Ahí viene nuestro primer cliente, una bruja. Bienvenido al Salón de Halloween de la familia Tiburón. Aquí ayudamos a los monstruos para que luzcan espeluznantes y encantadores. Tiburón, bebé. ¿Me ayudas a maquillarme? Yo también quiero asistir a la fiesta de Halloween. ¡Ya te ves genial! ¿Estás buscando un estilo determinado? De hecho, me salpiqué un poco de brebaje en la cabeza y me pica mucho. Pica, pica, realmente pica, 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 por favor, ¡ayúdame! Te ha caído el brebaje de bruja por toda tu cabeza. Babosa, baba, pegajosa, hierba, déjaselo a Tiburón, bebé. ¡Te haré brillar, bruja! Primero, veamos cuánta baba tienes en tu cabello. Veamos. ¡Oh! Los ingredientes están pegados en tu cabeza. Primero quitemos esta baba pegajosa. ¡Oh! ¿Qué cosa debo usar? Tiburón, bebé. Usa unas pinzas para quitar la baba primero. ¡Ajá! Primero pinzas para remover la baba. ¡Oh! ¿Qué? ¡Tienes hierba en tu cabello! Esto es lo que hace que te pique. ¡Saguémosla! ¡Hay demasiada hierba! ¡Necesitamos usar otra cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres que use la misteriosa, genial y legendaria poción de monstruo multiuso? Nadie sabe cómo hacer la poción de monstruo multiuso. ¡Espera! Tiburón, abuelo, podría saberlo. ¡Por favor, ayúdenos, tiburón, abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mucho tiempo, en el pasado, mi poción de monstruo multiuso podía limpiar cualquier cosa sucia. Y ahora necesitamos pantalones de monstruo de 5.000 años. Una oreja, un pelo sucio de monstruo de 5.000 años y una nube mágica que hace burbujas. ¡Poción de monstruo multiuso, lista! ¡Guau! ¡Gracias, tiburón, abuelo! Ahora lavemos el cabello. ¡Exprimo la poción sobre tu cabeza, la froto bien con una escoba y enjuago con agua! ¡Oh, tan brillante! ¡Cabello sedoso perfecto! ¡Tu cabello se ve genial! Ahora te haré un peinado elegante, único y aterrador que nunca hayas visto antes. ¡Oh! Escuché que nuestro salón tiene un método secreto de peinado. ¡Oh! ¿Cuál era? ¡Tiburón bebé! ¡Puedes usar la poción de monstruo multiuso! Ponla en su cabeza y haz tres volteretas. Poner la poción de monstruo en su cabeza. ¡Y hacer tres volteretas! ¡Hazle un cabello ondulado y rizado! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Tiburón papá tenía razón! ¡Ahora tienes rizados! ¡No lo puedo creer! ¡Estos son rizados naturales y bellos! ¡Es perfecto! ¡Ahora el color! ¿Qué tal un color rojo brillante que brillará a donde vayas? ¡Sí! ¡Amo el rojo! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Eso hace cosquillas! ¡Ahora! ¿Agarramos tu cabello con un broche de araña? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Es esta la calapaza brillante de la que tanto he oído hablar! ¡Dámela rápido! ¡Oh! ¿Es comestible? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es realmente yo! ¡Ahora soy una bruja preciosa! ¡Esta noche seré la estrella de la fiesta! ¡Guau! ¡Te ves genial! ¡Bruja simple ya no soy! ¡Ahora brillo muy brillante! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala, cachúbala! ¡El segundo cliente está aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor hazme un vampiro guapo! ¡Quiero brillar esta noche! ¡Ya eres bastante guapo! ¡Pero hay algún estilo especial que quieres! Bueno, solo salgo cuando está oscuro, así que no me lavé bien. ¡Y ahora mi piel es un desastre! ¡Pica, pica! ¡Realmente pica! ¡Pica, pica! ¡Por favor ayúdame! ¡Tu cara está cubierta de granos! ¡Reventando, reventando, reventando! ¡Pelos de nariz! ¡Piel muy seca! ¡Déjaselo a tiburón bebé! ¡Te haré brillar, vampiro! Hmm, ¿por dónde empiezo? Hmm, ¡tiburón abuela! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! Si hay muchas células muertas en la piel, primero debemos esfoliarla. Una toalla caliente lo ayudará. ¡Oh, eres la mejor abuela! ¡Muchas gracias! ¡Te dije que podías contar conmigo! ¡Ahora te ayudaré a deshacerte de tus granos! ¡Duérmete, granos! ¡A dormir! ¡Esta poción de monstruo multiuso es genial! ¡Justo como oí! ¡Este salón resuelve todo! ¡Oh, pelos en la nariz! ¡Cortémoslos! ¡Cortémoslos! ¡Oh, una araña! ¡Debe haber estado viviendo en tu nariz! ¡Araña, esta es la nariz de vampiro! ¡No puedes construir tu casa aquí! ¡Por favor, busca otro lugar! ¡Por último, una mascarilla! ¡Mascarilla lista! ¡Te pondré un maquillaje genial! ¡Tu piel está radiante! ¡Ahora te convertiré en un vampiro aún más encantador, temible y especial! ¿Cómo debo aplicar el maquillaje? ¡Necesito la ayuda de Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo, por favor, ayúdame! ¡Tus ojos deberían brillar si quieres cerebro al piro más genial! ¿Qué tal unos lentes de contacto especiales? ¡Tiburón Abuelo tenía razón! ¡Te ves genial! ¿Ponemos maquillaje ahora? ¡Ahora pongamos pegatinas! ¡Está bonito! ¡Pero falta algo! ¡Espera! ¡Hay un último paso! Voy a aplicar un poco de lápiz labial Negro para el borde de los labios Y luego rojo brillante para el centro ¡No lo puedo creer! ¡Soy el vampiro más guapo de todos! ¡Pero siempre era guapo! ¡Quiero usar la araña que estaba en tu nariz! ¡Ahora pongamos la araña en los dientes de vampiro! ¡Es perfecto! ¡Me siento genial! ¡Con esto me convertiré en la estrella de la fiesta de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socio vampiro ya no soy! ¡Genial y guapo ahora soy! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¿Qué? ¡Esa no es la bruja y el vampiro que solíamos conocer! ¡Cómo se volvieron tan geniales! ¡Gracias, familia tiburón! ¡Visitaremos de nuevo su salón! Si quieres un cambio, dirígete aquí ¡Salón de Halloween de la familia tiburón! ¡Ellos descubrirán tu encanto oculto! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala que chúmbala que chúmbala! ¡Chúmbala que chúmbala que chúmbala! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos los bebés Morstvo! ¡Bebé vampiro! ¿Dónde estás? ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¿Tú comes donas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombi! ¡Bebé zombi! ¿Dónde estás? ¡Bebé zombi! ¡Sí, mamá! ¡Bebé zombi! ¡Sí, mamá! ¿Comes gomitas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bebé bruja! ¡Bebé bruja! ¿Dónde estás? ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¿Comes dulce? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¡Abracadabra! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Comes dulces! ¡Ni, ni, ni! ¡Estás mintiendo! ¡Ni, ni, ni! ¿Estás seguro? ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Estás seguro? ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Estás seguro? ¡Ni, ni! ¡Abre tu boca! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Te atrapé, Minimo! ¡No mientas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni, ni, ni, ni! Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween Tenebroso Halloween ¡Muy feliz Halloween! ¡Muy feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! Ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego! ¡Y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami, papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¿Me pueden ayudar? ¿Mami? ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombi por un virus zombi. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! Si encuentras a alguien de la familia llámame, ¿bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡A dónde se fueron! ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos y ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Wow! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, tiburón bebé. ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! Vamos a revisar. Quédense aquí. No, iré a buscar a tiburón abuelo. ¡Tiburón bebé, ven conmigo! Sí, abuela. ¿Tiburón bebé? ¿Tiburón bebé? ¿Tiburón bebé? ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? Abuelo, por favor, detente. ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Perdí la medicina! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? ¡Ah, lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pinkfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos ¡Hocus pocus, abracadabra, ¡ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! Con esta poción, nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble. ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus pocus! ¡Abra cadabra! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes ya! ¡Ah, mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm, ¡oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¡Ahora qué hago! ¡Ahora qué hago! Está bien, tiburón bebé. Necesitas un hechizo para traernos de vuelta. Fíjate en el libro. ¡Tiene que haber una forma! De acuerdo, abuelo. Voy a buscarlo. ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la Torre de los Monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. Muy bien. Iré a buscarlas. Cuidado, tiburón bebé. Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. Ten mucho cuidado. Sí, abuelo. ¡Enseguida vuelvo! ¡Ahora! ¡El esqueleto está dormido! Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! Solo necesito encontrar dos huesos. ¿Dónde podrían estar? ¡Quiero comer! ¡Came también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! Una poción rosa para tiburón mamá y una poción azul para tiburón papá. ¡También debo añadir la roca mágica! ¡Después los cuatro ojos! ¡Luego los dos huesos! ¡Y finalmente debo decir el hechizo mágico! ¡Hocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yap! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé. Me siento mejor. Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo. ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. La bruja está durmiendo debajo del árbol. Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí. Entremos para buscarlos. ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! Ahora debo regresar. Debo recuperar el cuerpo de la abuela. Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Luego los dos ojos de la casa de la bruja. También necesito un hueso. Y ahora debo decir el hechizo mágico. ¡Jocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡He vuelto! ¡Ya! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburrón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Piu! ¡Piu! ¡Lo conseguí! Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo Agreguemos la poción verde Ahora la roca mágica Los dos ojos Un hueso Y también la dentadura ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Hocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de Tiburón Abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón Bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón Bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es el espeluznante día de Halloween! ¡Nos convertimos en tiburones zombies! ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! ¡Hoy prepararé la sopa de Halloween! ¡Y necesito aletas de tiburón! ¡Mmm! ¡Lo siento, pero tendré que usar sus aletas! ¡Oh! ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Las aletas del pequeño no las necesito! ¡Volvemos a mi castillo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia! ¡Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Vamos al castillo de la bruja! ¡Meh! ¡Pequeño mocoso! ¡Si sigues molestándome, te llevaré a ti también! ¡Meh! ¡No me queda otra opción más que usar esta magia especial! ¡Sap! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? ¡Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero será muy, muy difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente! ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! ¡Cabeza redonda y dientes cuadrados! ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡El bus esqueleto hace crac, 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 cr ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡El boot vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela! ¡El boot vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¡Y qué harán con esta bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán, porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Será este? ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! Transformémonos en otro autobús. ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso. 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 El bus fantasma es silencioso. ¡Ah! ¡En la noche de Halloween! ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cucú! Esqueleto, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Crac, crac, crac! Zompí dedo, zompí dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Te tengo! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Y qué hacen ahora? ¡Bruja, dedo, bruja, dedo, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción, ¿quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma, dedo, fantasma, dedo, ¿qué haces tú? Vuelo en libertad, atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto, dedo, ¿qué haces tú? ¡Ah! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! ¡Feliz Halloween! ¡Zombi, dedo, zombi, dedo, ¿qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado. ¡Esto es muy divertido! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos, dedo, monstruos, dedo, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Uh! ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor! ¿Oh? ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor entren al hospital. ¡Primer paciente, león! ¡Por favor, pasa! ¡Trabajo, saucoder! ¡Aquí estamos, aquí estamos, aquí! ¿Qué te trae a ti? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. Tienes una herida en la cabeza Ay, 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 me duele mucho Te ayudaré a sentir mejor rápidamente Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! Ah, te pondrás mejor cuando curemos la herida Primero, limpiamos tu cara Ok, tu cara está linda y limpia ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan! ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durududurú! ¡Ahora estás! ¡Durududurú! ¡Mejor! ¡Durududurú! ¡Ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida por pirañas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! ¡Au! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Au! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Oh! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! ¡Usemos el segundo tubo! ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Au! 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 ¡Pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes! ¡Haguar está mejor! ¡Haguar! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Mejor! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo ¡Au! 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 Tienes astillas en la planta del pie ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! 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 ¡Eso debió de doler mucho! ¡Te trataremos de inmediato! Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado ¡La astilla está muy profunda! ¡Oh! ¡Solo un poco más, amigos! ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Au! ¡Me duele! ¡Ya la removimos! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Pero lo aguantaste muy bien! ¡Ahora pongamos un poco de medicina! ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! ¡Con la medicina, la herida se curará rápido! ¡Ya casi hemos terminado! ¡No! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Granoso, turudu, turu, ahora estás! ¡Durudu, turu, sin dolor! ¡Durudu, turu, ya estás bien! ¡Ten cuidado al caminar por la calle! ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Bú, bú, bú! ¡Bebé fantasma! ¡Bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, 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 Halloween! ¡Bú! ¡Dulce o truco! ¡Oh! ¡No deberíamos haber venido aquí! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡A correr! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡A correr! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡A correr! ¡Ah! ¡Esteren! ¡No quisimos asustarlos! ¡Sí! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy adorables! ¡Bailemos toda la noche con los bebés monstruos! ¡Ni, ni, ni, ní! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo! ¡Es un tiburón bebé fantasma! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma salió del espejo! ¡Oh! ¡Hullamos, tiburón bebé! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Vamos a abrirlos juntos, amigos! ¡Empecemos con este! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Wow! ¡Una escoba! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Esta vez, tiburón bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? ¡Tiburón du, 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 du esqueleto du, 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 du tiburón du, 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 du esqueleto! ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Guau! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¿Ah? ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro, tiburón bebé? ¡Guau! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Tiburón duro 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 vampiro! ¡Tiburón duro duro duro! ¡Tiburón duro 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 vampiro! ¡Guau! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Guau! ¡Qué bueno verte, tiburón bebé! ¿Qué? ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? ¡Ah! ¡Eso da un poco de miedo! ¡No gracias, señor vampiro! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No aceptaré un no como respuesta! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Deja ir a tiburón bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí, tiburón bebé! ¡Guau! ¡Buen trabajo, tiburón bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! ¡Mmm! ¡Pero, ¿a dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye, tiburón bebé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé se transformó en un zombie! ¿Estás bien? ¡Tiburón, tu-ru-ru-tu-ru, zombie! ¡Tu-tu-ru-ru-tu-ru, tiburón, tu-ru-ru-tu-ru, zombie! ¡Tiburón bruja! ¡Tiburón esqueleto! ¡Tiburón vampiro! ¡Tiburón zombie! ¿Cuál es el más aterrador? ¡Tiburón bebé fantasma, volviste! ¿Está todo bien? ¡Wow! ¡Tiburón bebé volvió a la normalidad! ¡Qué alivio! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!